¿Empacar para unas mini vacaciones te da dolor de cabeza? ¿Hacer una maleta se está convirtiendo en una tarea agotadora? Ahora puedes ahorrar espacio en tu equipaje con la Backpack Go de JaneML, el sistema portátil de almacenamiento al vacío que te permite empacar hasta el doble del equipaje en la misma maleta. Solamente coloca tus artículos blandos en la bolsa Backpack Go y deja que la mini bomba de vacío empiece a funcionar. Esta aspira el aire de tu ropa reduciéndola en volumen y ahorrando espacio. Backpack Go se conecta a diferentes puertos USB, tomacorrientes o bancos de energía. Y es útil para tu ropa de verano o las chaquetas para el clima frío. Las bolsas Backpack Go son impermeables, por lo que puedes usarlas para proteger tus artículos de filtraciones de líquidos y derrames. Es lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de tu mano, pero lo suficientemente poderosa para comprimir la ropa más abultada hasta la mitad de su tamaño original. Llama ahora para ordenar tu Backpack Go.